Con el corazón, esta hinchada lo que quiere, debe de salir campeón. Vamos y vamos, ven, y ponga huevos que tenemos que ganar. Con esta hinchada los jugadores, todos juntos la vuelta vamos a dar. Vamos, 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 ven, ponga huevos el corazón. Con el corazón, esta hinchada lo que quiere, debe de salir campeón. Vamos y vamos, ven, y ponga huevos que tenemos que ganar. Con esta hinchada los jugadores, todos juntos la vuelta vamos a dar.